que tal amigos como les va aqui estamos saludandoles desde miramar playa de milamar muy bella en el pacifico ambiente muy sano familiar donde pueden disfrutar de esquisita comida un agradable clima alrededor de 30 a 32 grados un oleaje mas o menos alto o fuerte pero a la vez nos permite la playa disfrutar aqui pueden ver como estan los niños obviamente vigilados por personas adultas pero no hay tanto riesgo como en otros tipos de playas en las que hay zanjas o hay socavones remolinos entonces es recomendado para toda la familia que vengan y visiten esta bella playa no olviden el nombre playa miramar muy cercano esto al puerto de manzanillo colima mexico mas adelante esta lo que le llaman la boquita y bueno otras playas las cuales tambien se puede disfrutar pero aqui estamos ahora disfrutando pero aqui estamos ahora disfrutando este bello carro playa miramar en manzanillo colima saludos saludos nos veremos en la proxima hasta luego chao un saludo mucha